La Bolsa y la Vida La Bolsa y la Vida Es decir que ya se produjo una deriva un poco imparable hasta que se produjo el rescate dos o tres meses después de ese momento. Por otra parte en cambio en el caso de Italia en noviembre también estuvo como dos semanas primero y luego otros días un poco más tarde por encima al 7% llegaron al 7,5% y después en cambio la situación se controló. En aquel caso pues bueno lo que ayudó fue las subastas de liquidez del BC fue un poco lo que devolvió a la tranquilidad de los mercados y ahora pues no lo sé. Es decir España está ahí intentando buscar una vía que no sea el rescate masivo que sea bueno pues que la ayuda al rescate a los bancos sea con dinero europeo que el BC intervenga comprando bonos. Bueno pues otras vías de ayuda pero bueno pues no parece de momento que se haya conseguido esa posibilidad. Digamos que el punto de vista oficial de Alemania es que los países que no son capaces de financiarse en el mercado tienen que solicitar ayuda formalmente. Que lo de que el BC compre bonos es una forma indirecta de traspasar digamos el riesgo en este caso nuestro de España a los contribuyentes del resto de Europa. Y que eso pues no se puede hacer si no es de una forma formal a través de un rescate a los gobiernos que implique que Europa tendría control sobre el presupuesto español. Al final aquí lo que está en juego es que claro los que van a poner el dinero pues no se fían de que los países que son ayudados pues vayan a seguir haciendo el esfuerzo de ajuste que hay que hacer si no tienen digamos la soga al cuello. Entonces bueno pues ahí estamos ¿no? Aquí nos estamos resistiendo también a tomar más medidas de ajuste y estamos en esa pelea. Entonces ¿cree usted que el Banco Central Europeo va a cero y dos sordos a esa petición que está haciendo el gobierno español también, el gobierno italiano para que intervenga y que frene esta sangría en la deuda, en el mercado de deuda? Pues no lo sé, o sea yo creo que a gran escala sí, es decir no creo que el BC se vaya a embarcar ahora en unas compras masivas de bonos y tal. Lo que pudiera ser que lo hiciese bueno pues que hiciese algún intento digamos de situarse en el mercado para ver si eso disuade a los especuladores y de alguna forma se calma la situación. No dejaría no dejaría ser bueno pues digamos que un parche o algo temporal porque en el fondo de lo que se trata es de que España convenza a los mercados de que va a ser de que su deuda es financiable ¿no? Es decir que se va a poder pagar y bueno pues ahí ya es más complicado ¿no? Mientras estemos en esta recesión, mientras el déficit siga desbocado pues es complicado. Bueno los índices, hemos hablado mucho de primer riesgo, las bolsas ¿cómo las ve? Bueno la ventaja de la bolsa es que es un activo muy líquido y que bueno pues automáticamente pues descuenta todos los escenarios que podemos prever ¿no? En ese sentido la bolsa pues realmente ya cuenta con que estamos en una recesión, con que los próximos dos años van a ser complicados y el tema del rescate bueno no le afecta tan directamente ¿no? a lo que es la valoración. Entonces yo pienso que la bolsa pues posiblemente ha entrado otra vez en una fase digamos de estabilidad, una fase de rangos laterales que podríamos movernos entre el 6.000 y el 7.000 o 7.500 durante algún tiempo y bueno pues en espera de ver si hay algún indicio de que la economía pueda estabilizarse o de que haya cierto cambio en el escenario. Bueno vamos a ir dando paso a los oyentes, recuerdo los teléfonos, pueden ustedes llamarnos, cualquier duda que tengan para consultar con Nicolás López. Saludamos a José que nos llama desde Barcelona. José buenos días. Hola buenos días. Díganos. Don Nicolás una pregunta, mire es bien sencilla, ¿hasta dónde va a llegar el corralito de Bankia? Porque mi madre tiene 50.000 euros y ahora si la vendiera, que no la va a vender, claro está clarísimo, tenía antes preferentes, ahora pues a lo mejor tendría pues 6.000 euros. ¿Usted cree que hay derecho a que una persona de 75 años la engañen de esta manera? Yo pregunto, ¿hasta dónde lo van a llegar? ¿Hasta dónde los políticos de este país van a dejar que caiga Bankia? ¿O es que se van a quedar con todo el dinero? Porque se van a quedar con todo el dinero, lo que tienen que hacer es decirlo y ya está. Muchísimas gracias, han sido muy, muy, muy amables. Déjeme en el teléfono, por favor, que no voy con la radio. De acuerdo, pues mis compañeros le dejan el teléfono. Gracias José por llamarnos. Bankia esta mañana está cayendo un 7,4% en 0,77 euros, aunque él habla... Más de las preferentes, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, efectivamente el problema de las preferentes en España es un problema serio. Yo creo que el origen de todo es la forma en que se vendieron esos activos, porque las acciones preferentes son un activo más y puede ser un activo interesante para, bueno, determinado tipo de inversor. Y además, a priori, cuando eso se vendió, pues tampoco era previsible que fuesen a tener una caída a su precio tan grande, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, en ocasiones o los bancos tienen la mala costumbre de vender activos, pues como quien vende churros, sin tener en cuenta que la persona que los va a comprar, pues si realmente le encaja eso o no. Entonces, en su día, las preferentes se vendieron casi casi como una alternativa a los depósitos, ¿no? Pues mire, el depósito da muy poco, pero tenemos aquí esto que da un poco más y, bueno, esto no se preocupe, esto es un buen activo. Claro, como la gente no tiene capacidad de entender realmente qué es ese activo, salvo que uno sea un profesional y, aún así, todavía hay algunos que no lo entienden del todo, pues está un poco indefenso ante esa oferta, ¿no? A ella le dicen, o en este caso a ella le dicen que ese activo le interesa y le va bien y, bueno, pues se fía. Y no es exactamente que el que se lo vendió tuviera una mala intención, es que realmente no se dan cuenta de que ese tipo de activo, o es decir, un activo con vencimiento a perpetuidad, solo es atractivo para una persona que realmente no piense en vender eso nunca. Es decir, para una persona que piense mantener sus ahorros indefinidamente y eso a un particular, hay pocos particulares a los que eso les encaja, ¿no? Fondos de pensiones, puede ser interesante, fondo de inversión, pero para particulares muy pocos. Lo que pasa es que, bueno, ahora, pues antes es difícil saber qué hacer con eso, ¿no? Si tiene capacidad de aguantar, pues puede aguantar. Ahora bien, si tiene ahora acciones de banquia, eso ya es otra cosa. Ahora sí que ya está un activo de riesgo muy grande y ahí, a lo mejor, habría que plantearse vender, aunque sea perdiendo, ¿no? Porque ahí ya no es lo mismo. Bueno, pues dejamos de momento aquí el consultorio, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos aquí en Capital.